Con ocasión de la celebración del Día de la Madre, la Policía del Magdalena Medio adelanta intensos operativos de registro y control para prevenir hechos violentos y actos de tipo criminal durante esta especial fecha. Como se pueden dar cuenta, estamos haciendo prácticamente identificación plena a algunas personas, estamos haciendo identificación técnica, número de motor, número de chasis, con personal técnico de la SIJIN, con personal especializado, donde podremos hacer la investigación y el experticio técnico de todas las motocicletas. Uno de los sitios donde se concentraron los uniformados fue la Comuna 3, Barrio Coviva, donde en las noticias pudo conocer se habría presentado un caso de fleteo en el que a un vecino del sector le habrían hurtado más de 13 millones de pesos. Estamos verificando el sistema IMEI del celular, esto prácticamente con el fin de garantizar que el ciudadano a pie, que el ciudadano del común logre tener una libre locomoción y logre desarrollar sus actividades sanas y tranquilamente. Y más precisamente en este Día de las Madres. Estos operativos buscan igualmente prevenir que el Día de las Madres siga registrando estadísticas que conviertan esta fecha en una de las más violentas en Colombia.